La pere es una fruta que posee vitaminas A, B, C y K. Minerales como el cobre, el hierro, el potasio y el magnesio. ¿Quieres conocer más sobre esta fruta? Bueno, entonces quédense con nosotros en su programa Truquitos de Salud. Les saluda su naturópata, Wilfredo Martínez. La pere es una fruta que tiene un sabor muy dulce y normalmente es consumida fresca en cocteles, en ensaladas o solas, pero también es utilizada para la preparación de alimentos como por ejemplo las mermeladas, los frutos en almíbar, en los licores por mencionar algunos. Esta es una fruta refrescante y muy sabrosa y sobre todo es una fuente de numerosos nutrientes. Esto la hace de especial interés para un gran abanico de dolencias, problemas, algunos de los problemas de salud. Es pobre en lípidos y proteínas, pero esto no plantea mucho problema ya que la dieta alimentaria, usualmente de los latinos, hoy en día se caracteriza por ser excesiva en ambos nutrientes, con lo que esta pera ayuda a equilibrar dicho exceso y con su contenido en lebulosa. Eso hace que sea muy bien tolerada por los pacientes con diabetes. Vea que interesante ventaja. La fibra insoluble y soluble también está presente dentro de las propiedades que la pera contiene. Favorece la eliminación del colesterol y regula la función del intestino. Es la fruta que muestra una mayor concentración de pectina, por lo que se convierte en un elemento excelente para evitar el estreñimiento, mejorar la intolerancia a la glucosa y por supuesto así como por tener efectos hipocolesterolémicos. Y sin duda alguna la pectina la podemos considerar como una sustancia ideal para desintoxicar el organismo y estimular el funcionamiento del intestino. Todo eso contiene y cantidades también moderadas de vitaminas que le pueden ayudar a cumplir la ingesta diaria recomendada. La pera contiene vitamina C, ácido fólico y una buena dosis de vitaminas del complejo B como la B1, B2, B3, B6 y la vitamina E. Por todas estas cosas amigos, el zumo de la pera se puede considerar como una bebida imprescindible para proteger también el aparato circulatorio, sobre todo a nivel del corazón. Evita afecciones de tipo cardíaco. Esta es una fruta muy ideal para poder suministrar a los niños por su altísimo contenido en calcio. Esto le ayuda a que puedan crecer con sus huesecitos fuertes, sanos y fortalecidos. También es fuente de hierro, por lo que esta fruta constituye una gran fuente de fortalecimiento para los glóbulos rojos. Así es que adiós a la anemia comiendo pera. Es recomendada por los terapeutas, todos, naturales sobre todo, y para las personas que padecen del bocio, al ser una fuente de yodo considerable. El alto contenido en potasio es buena también para las personas que toman diuréticos, que eliminan dicho mineral con el fin de poder suplir pérdidas. Pero por otro lado, esto deben de tener en cuenta los individuos con insuficiencia renal o que requieran dietas controladas de potasio. Por su bajo contenido en sodio e hidratos de carbono, alto en potasio, las peras resultan muy recomendables para la diabetes, para la hipertensión arterial, las afecciones cardiovasculares. Y por poseer los taninos, las peras bien maduritas resultan eficaces en casos de la diarrea y otros trastornos digestivos como las úlceras, la gastritis, estómagos delicados. Bueno, la pera también contiene ácidos orgánicos que le dan sabor ácido y un efecto así como alcalinizante. Así que el ácido cítrico alivia los dolores del estómago, incentiva la secreción de los jugos gástricos para poder digerir mejor los alimentos. Ese efecto depurador no solo se produce en el ámbito gastrointestinal, no, también en el páncreas y en el hígado, tan importante para su mejor funcionamiento. ¿Quiénes deberían de comer todo esto? Personas con enfermedades cardiovasculares, como ya lo dijimos, los hipertensos, las personas con problemas de mantener correctos los niveles de colesterol, con las tendencias a las anemias, personas estreñidas que casi no van al baño. El contenido alto de pectinas ayuda en eso para mejor efecto. Y se debería de comer con cáscara la pera, es mucho mejor. Los estómagos delicados, los niños y los adolescentes que están en estas fases de crecimiento. Para los pacientes que tienen problemas de retención de líquidos, las diarreas, porque los taninos ayudan en eso, consúmanla. Ya lo dije, bocio y también los deportistas, así en pleno ejercicio, deberían de consumirlo. Los diabéticos, bueno, como dieta para adelgazar también. Y por último, indicar que esto es ideal para poder ayudar a que los bebés puedan ser destetados debido al sabor que contiene y esto le permite no ser alergénica. Así es que, gran ventaja. Si quieren ustedes conocer más de estos datos interesantes sobre esta fruta y otra más, bueno, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Búsquenos ahí como Mejor Salud con Wilfredo Naturópata y tengan la seguridad que van a tener mucha información que le beneficie a todos. Cuídense. Esto es lo que teníamos para ustedes en nuestro espacio de hoy. Truquito de Salud. Hasta pronto. ¡Gracias!